... Destacar y valorar el trabajo de Miguel Vargas Maldonado de la mano de King King, Héctor Vardés. Trabajo eficiente, Miguel Vargas está recorriendo toda la República Dominicana. Se activa el Partido Revolucionario Dominicano. Ahí observamos en pantalla un trabajo eficiente del ingeniero Miguel Vargas Maldonado en un nuevo renacer del PRD. Quiero destacar a Luis Ernesto Camilo por igual. Se fortalece el PRD ante varios reconocidos que abarca la Romana, Higüey, San Pedro de Macorís, Bonao, El Ceibo, Atomayor. Este fin de semana próximo estará en Cotuí. Ahí hay imágenes y video con la presencia del presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Se dejó inauguramentado al exregidor y presidente de la sala capitular de San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte al coordinador general de la juventud del PRM en dicha provincia, Richard Tejeda, quien regresó junto a su equipo de trabajo al glorioso... Por el Pachá, por el Pachá.